Hermanos, hermanos, soy El Agüete de Línea Y andamos reaccionando Bueno, hoy venimos a traerles una nueva reacción Esta venimos a reaccionar de vuelta después de un tiempo, la verdad, a Adán Cruz Que bueno, hace bastante tiempo que no lo traemos Y es una artista que nos suelen pedir bastante, la verdad Hoy, bueno, venimos a traerles la reacción de un tema que, bueno, salió hace un mes casi Pero bueno, la venimos a traer hoy porque nos la pidieron en el directo que hicimos hace unos días Y la reaccionamos ahí Me salió como raro Y la reaccionamos ahí Claro El tema se llama Por Ti La verdad que sí, un tema que venían pidiendo mucho tiempo La verdad desde hace mucho tiempo, desde que salió Adán Cruz, como sabemos, sacó un álbum hace, bueno, precisamente hace un mes aproximadamente Este, uno de sus temas, como el tema, uno de los temas principales de todos los que se ha sacado Y de lo que más nos han recomendado Así, bueno, como dijimos, en el directo que hicimos el otro día, especial cumpleaños del canal Lo reaccionamos Hoy vamos a dejarles la reacción en este video para que la puedan disfrutar a aquellos que no lo vieron Así que el tema nos gustó bastante, la verdad, fue un muy buen tema, nos gustó mucho Así que esperemos que puedan disfrutar también la reacción Pero bueno, antes de dejarlos con la reacción, decirles lo de siempre Acuérdense que si quieren pueden seguirnos en nuestras redes Que están ahí abajo por la descripción Ahí estamos en contacto con todos y todas Y también recuerden que si la reacción les gusta pueden dejar un like en el video, cayó a un montonazo Y si son nuevos los invitamos a todos a suscribirse al canal y activar la campanita Así no se pierdan ningún video que subamos Pero bueno, ahora sí que sí, lo dejamos con la reacción Let's go Porque vos me dijiste que esta es la continuación de Mi Niño Creo que sí, no han dicho eso Ah, mirá, que es como que volvía del espacio o algo así Literalmente la continuación, boludo Lo que pasa es que mucho no me acuerdo como era la trama de Mi Niño Así que ya bastó un tiempo No sabía que el mensaje sería como Hot Wheels Muy bueno, ¿no? ¡Qué locura, hermano! Qué interesante el inicio, boludo Minternas melancólicas Y unos vocal chops también por ahí Haciendo como un poco de ambiente, ¿no? Y ahora rompió con beat todo Muy melódico de la voz Me hecha No Me encanta el aura del tema, hermano Es como que tiene... ¿Cómo te digo? Viste que tiene la voz así mucho river Sí, sí Una cosa así Exactamente Y justo está por hacer eso también Que tiene mucho river todo Todo en general, ¿no? Las melodías, la voz Como en el kinder Muy bueno el estrellito también, boludo Qué pegadizo que es Sí Tremendo también el video Hemos visto ya en varias ocasiones con Adán Cruz Vídeos muy buenos Las producciones de los videos también Y la calidad De Mi Niño también En este caso También la de UFO, ¿te acordás? Sí Muy buena calidad los videos de Adán Cruz Porque voy a perder Porque voy a perder Porque voy a perder Pero no puedo evitar Lo que siento por ti Muy bueno Qué temazo, hermano Sí Boludo, me encanta este tema De verdad Me sorprendió Está muy bueno en esta parte De lo que es como que se va respondiendo, ¿no? Que suena como un coro a la derecha Es una parte Y después la otra parte La voz normal Y también me gustan mucho los graves Que llenan un montonazo Los sub-bass del tema Saludos, Gérald Por ti 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 Ya no te quiero soltar Aunque ya me confundí No te quería desear Pero ahora es así Cada hora quiero marcar Más no te quiero aburrir Por eso es que hacemos No sabía en qué beso No sabía en qué beso No sabía en qué beso Un trópicoünde Mi corazón a la sac updates Continua en nuestra ciudad Yo al norte del país 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 Es muy bueno, gardero Esos chorros que están en la derecha Como decía yo antes Son súper agudos, ¿viste? No me quedé Sí Hice rápido como Hot Wheels Sí, sí A mí también me está sopeñando mucho el tema Me gusta mucho el vibe que tiene Es muy bueno el vibe que tiene Y lo que sí no tengo muy claro Es la continuación con El Niño O sea, se ve ahí un poco las escenas Pero bien bien las historias No las llegamos a comprender Buenardo Definitivamente este es el tema de Adán Cruz que más me ha gustado Con diferencia, creo Y pedazo de tema, brother Me sorprendió, la verdad Superó mis expectativas con creces Y se puede decir que hasta ahora mi tema fue todo Adán Cruz era el de Start Again Que fue el primero que escuchamos de él Y ahora creo que este lo supera Muy bueno lo que logró en ese tema